Les voy a invitar ahora a un interesante viaje que además nos lleva a varias reflexiones. Vamos a viajar 4.000 años en la prehistoria andaluza y lo vamos a hacer para saber el papel que ha ocupado la mujer en todo este tiempo. La historia se escribe en masculino y la arqueóloga Margarita Sánchez en sus investigaciones rompe con todos los estereotipos y nos dice cuál fue realmente el papel que jugó la mujer en este tiempo. Lo va a hacer en nuestra silla de la entrevista. Margarita Sánchez es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Su trayectoria científica la ha llevado por Reino Unido, Noruega, Finlandia, Argentina o Chile. Actualmente es investigadora principal del grupo sobre cultura material e identidad social en la prehistoria reciente en el sur de la península ibérica. Ha trabajado intensamente en yacimientos relacionados con la cultura del argar del sudeste peninsular entre el segundo y el tercer milenio antes de Cristo. Su visión feminista aplicada a la arqueología está sacando a la luz el papel y la relevancia de aquellas mujeres que desde las sociedades anteriores a la escritura hicieron avanzar la historia. Margarita Sánchez es un placer tenerte con nosotros aquí en Conciencia. Hay un antepasado, una antepasada nuestra en el proceso de hominización muy importante, se encontró, vivió hace más de tres millones de años, se llamaba Lucy y era de un antepasado homínido, de género femenino. Tuvo mucha importancia, ha tenido mucha importancia en la historia de la hominización, pero luego, cuando avanzamos en la prehistoria, hacia épocas más recientes, la figura de la mujer parece desdibujada. ¿Por qué? Fundamentalmente es porque la historia ha sido escrita por hombres y los hombres han buscado en ese discurso histórico, en esa narración que hacemos de los hechos del pasado, han buscado las cuestiones que más les interesaban a ellos porque entendían que eran lo que explicaba la historia, determinadas tecnologías, eventos, hechos, personajes que han puesto en primera línea. Cuando encontramos un personaje tan relevante como Lucy en la historia de la evolución humana, tienes que darte cuenta que es precisamente porque no hay contestación, es decir, es una hembra, con lo cual no hay más remedio que nombrarla. En el resto, cuando narramos la historia desde la perspectiva masculina, en muchas ocasiones se intenta utilizar el neutro como si fuera masculino, cuando realmente lo masculino no es neutro, es masculino. Cuando tú hablas de hombres, cuando hablas de determinadas especies y la habla de masculino no estás hablando de las mujeres. Lucy, precisamente, la relevancia que tiene no solo en el tema de la evolución humana, sino también en reconocer que estábamos también ahí, es que es una hembra y es un hecho incontestable. Por eso aparece. Si no, no aparecería. Tenemos esa imagen fija en nuestra cabeza cuando pensamos en las sociedades prehistóricas, entonces el hombre, cazador, luego ganadero, recolector, dueño de conocimiento tecnológico y la mujer encargada de las tareas domésticas en el ámbito de la casa, cuidando de los hijos. ¿Ese reparto de tareas por sexo es así? ¿Era así? A ver, todas las sociedades tienen lo que denominamos división sexual del trabajo, es decir, las tareas se reparten, la carga de trabajo se pone en hombres o mujeres dependiendo lo que cada sociedad le interese. Las sociedades no hacen todo. Hay sociedades que no cazan, hay sociedades que no tienen ganadería, hay sociedades que no cultivan. De manera que ellos lo que hacen, esas sociedades lo que hacen es dividir el trabajo entre mujeres y hombres dependiendo de lo que en cada momento les interese, que sobre todo es sobrevivir. Por tanto, hay veces en las que las mujeres son las únicas que cazan en su grupo, en su comunidad y hay veces en las que los hombres son los que se encargan de la alimentación diaria, de la alimentación cotidiana. De manera que ese reparto de tareas lo decide cada sociedad y puede ser, porque como es una construcción cultural, puede ser distinto. Lo cierto, y eso es verdad, que tanto el registro histórico en textos escritos como el registro arqueológico en algunas ocasiones, como la propia etnografía, nos enseña que es cierto que hay una mayor carga de trabajo relacionada con el cuidado y con el mantenimiento en las mujeres. Pero eso hay que tener muy claro que no está biológicamente predeterminado, no tiene que estar esencialmente ligado a las mujeres, sino que es decisión de las propias comunidades que reparten el trabajo según les interese más. Hablas mucho en tus artículos de las actividades de mantenimiento, que era un papel muy importante que jugaban las mujeres en las sociedades que has estudiado, sobre todo las de la cultura del algar, el bronce, también el cobre. ¿En qué consistían estas actividades de mantenimiento y cuál era su importancia? Las actividades de mantenimiento son aquellas que se refieren al cuidado, al mantenimiento, al sostenimiento, a la cotidianidad de la vida de esas poblaciones. Son las actividades relacionadas con la preparación del alimento, con el cuidado de individuos infantiles o de individuos que están enfermos, con el mantenimiento de los espacios de vida. Todas esas actividades que en la actualidad venimos denominando normalmente domésticas y que les damos una carga negativa importante, todas esas actividades son las únicas que son fundamentales para cualquier sociedad. Nosotros podemos vivir sin cerámica, podemos vivir, hay sociedades que viven sin metalurgia, hay sociedades que viven sin una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con determinadas tecnologías. Sin embargo, ninguna sociedad puede sobrevivir si no hace esas actividades precisamente. ¿Esas actividades eran generadoras de tecnología, de conocimiento? Por supuesto, porque, por ejemplo, si vemos una cuestión como la preparación del alimento, tenemos que ver todos los procesos técnicos que implica preparar un alimento. Yo muchas veces lo comparo con la producción metalúrgica, que parece que la producción metalúrgica está cargada de tecnología, de procesos técnicos y la preparación del alimento. Bueno, pues tiene una serie de elementos como la aplicación de calor, el cambio de unas vasijas a otras dependiendo de lo que quieras hacer, un conocimiento del medio que te rodea para poder elegir unos alimentos u otros, para saber cómo conservarlos, tanto antes o después de ser cocinados. Es una gran carga tecnológica que hemos decidido que no es tecnología, como que las mujeres no necesitan ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de experiencia o ningún tipo de aprendizaje para hacerlos, cosa que es absolutamente falsa. ¿De qué forma leéis en esos restos óseos que encontráis en los yacimientos cuál era la actividad de esas mujeres? ¿Cómo encontráis esos vestigios que os permiten reconstruir su función? El registro arqueológico lo que hace es que nos da toda la información necesaria para que nosotros podamos interpretar estas cuestiones. Por ejemplo, no solo podemos ver todo el proceso de preparación de alimentos a través de la cerámica, sino que tenemos también los huesos de las personas, tanto de mujeres como hombres, que nos indican qué posibilidades hay de que te hagan más esfuerzo muscular con unos u otros, qué enfermedades pueden tener, qué trabajos, qué parte de su cuerpo usaban más en un momento u otro. ¿Te has referido de alguna manera a ello? ¿Quién tenía el monopolio de la industria cerámica, de la metalúrgica? ¿Eran solo los hombres los que sabían hacerlo? No, eso también nos lo dice el registro arqueológico. Por ejemplo, tenemos poblados en los que la industria metalúrgica está inserta en las actividades que se hacen cotidianamente en las casas, con lo cual ahí es difícil decidir si solo son los hombres o solo son las mujeres. Es una lectura que hacemos desde el presente, que hemos decidido que como la metalurgia es una industria muy importante, una producción muy importante, debemos vincularla a los masculinos. Cuando ni en el proceso técnico, ni luego en el uso de esos productos, hay diferencias entre mujeres y hombres, porque las mujeres utilizan hojas de cortar como las utilizan los hombres, porque las mujeres y los hombres utilizan todos los adornos para manifestar la identidad que se producen a través de esa producción metalúrgica, con lo cual no hay ninguna razón para que vinculemos única y exclusivamente esa producción metalúrgica a los hombres. La tuya es una aproximación diferente, otra manera de acercarte a la arqueología. ¿Qué implica esa mirada, esa visión feminista de la arqueología? Implica dos cosas. Implica desde luego una posición teórica distinta. O sea, nosotras, que nos dedicamos a esta investigación, lo que queremos sobre todo es poner de manifiesto el trabajo, la identidad de las mujeres a la hora de la historia y la importancia que tienen en esa explicación histórica. Pero eso además implica una mirada distinta a los conceptos que utilizamos, al concepto del tiempo, al concepto del espacio, al propio concepto de tecnología. Tenemos que cambiar nuestro concepto de qué consideramos tecnología y qué no es tecnología. Todos esos elementos facilitan el estudio desde una perspectiva de género feminista y de mujeres, pero también facilitan la propia metodología arqueológica. Nosotras, todos esos elementos luego se pueden utilizar para esa mirada, esa perspectiva distinta, se puede utilizar también para otros momentos de la prehistoria y para otros asuntos relacionados con la prehistoria. Y ahora sumo dos preguntas. Por un lado, ¿crees que la arqueología, como se ha entendido hasta ahora, ha contribuido a reforzar ciertos estereotipos? Y lo contrario, ¿crees que podría servir también para transformar esos estereotipos y conseguir otra visión distinta a la que tenemos? No tenemos nada más que ver, por ejemplo, los dibujos animados, los picapiedras o el señor que arrastra del pelo a la mujer con la garrota. Hemos ido generando estereotipos una y otra vez sobre cómo son las relaciones entre mujeres y hombres en la prehistoria y hemos hecho que la gente entienda que esa es la realidad del pasado. ¿Cómo se lucha contra eso desde una perspectiva feminista? Pues lo que hay que hacer es divulgar, difundir el conocimiento científico que estamos generando a través de eso. Crear nuevos modelos. Cuando las mujeres y las niñas van a los museos no se ven y si tú entras en este museo y las niñas no se ven, entienden que como lo importante es lo que está aquí, si ellas no están, van a considerar que no son importantes. Entonces es un elemento que no solo, que es una cuestión de justicia, no es solo una cuestión de que sea una falsedad histórica, que las mujeres no hayamos participado, sino que además es que es falso, es que además es de justicia, hay que ponerlas ahí porque nosotras hemos estado. Muy bien, seguiremos muy de cerca a tus investigaciones. Muchas gracias por estar aquí en Conciencia. Muchísimas gracias a vosotros.